hola amigos bienvenidos a un capítulo más de pescando con roger el invierno ya está aquí ya está muy frío hoy es muy tempranito todavía no sale el sol y está un poco nublado más tarde va a salir el solecito supuestamente hoy voy a hablar de lo que viene siendo el iBobber el iBobber es un este un fish finder un encontrador de peces que puedes utilizar desde pues desde la orilla entonces te voy a explicar cómo funciona y también quiero darte las gracias por suscribirte ya estamos llegando a los 500 casi quiero aprovechar para desearles una muy feliz navidad y un próspero año nuevo que este año que viene tengan muchas capturas y quiero invitarlos a que pasen tiempo de calidad con su familia ahorita viene a pescar un rato nada más sale el sol y me regreso así que sin más vamos a comenzar con este vídeo quédate conmigo y vámonos a pescar a ver qué sale antes de continuar quiero que mires más o menos cómo funciona este aparato después de que tú lo conectes y hagas todo el setup ya cuando lo vayas a usar esto es lo que lo que va a pasar esto es como funciona tiene un alcance de 135 pies de profundidad y tiene 42 grados ese ángulo que miras tú ahí ese cono son los 42 grados que tiene de lectura o sea que cualquier pez que pase por ese ese ángulo lo va a detectar así que los peces que tienen una banderita verde son peces de más de 15 pulgadas de tamaño y los que tienen el color anaranjado pues son menores a 15 pulgadas el número que tiene el cuadrito es la profundidad a la que están así que vamos a seguir bueno amigos y este es el ibo ver este lo pones aquí lo añades con tus suivo y luego lo castellas ahora cuando lo castes castelo a una distancia que tú sabes que vas a poder castear no lo vas a aventar allá a medio lago donde no puedes ni llegar tu señuelo ok eso es muy importante a una distancia donde fácilmente vas a poder su castear tu señuelo ahí está entonces tráete una caña que no uses yo lo que hago es escanear nada más el lugar ya después empiezo a pescar entonces vamos a ver aquí ya tengo la aplicación abierta que te había mostrado y mira ahí hay un había uno ahí a 10 pies hasta abajo mira a 9 pies entonces aquí están mira yo creo que son unos 50 60 pies de aquí de la orilla ahí hay otro a 7 pies 8 pies el color anaranjado acuérdate es para peces de menos de 15 pulgadas entonces eso puede ser una tortuga puede ser un chat puede ser un bluegill lo que sea menos de 15 pulgadas entonces ahí ya vimos que hay están suspendidos como quien dice hay un poco de ramas hasta abajo el fondo está de 8 a 10 pies y hay algo de de arbustos allá abajo entonces ahí se pueden aturar los señuelos donde listo ya que vi donde está donde me los está marcando voy a empezar a tirar ahí señuelos para lovina para crappie y nada más porque pues es lo que voy a estar pescando pero puede ser que si está hasta abajo lo más probable es que sea catfish que usualmente pasan más tiempo hasta abajo o carpas mira ahí hay otro ese está 3 pies 4 pies esos están suspendidos allá de ver una escuelita de yo pienso que de chats pero algo hay ahí entonces vamos a tirarle ahí y a ver qué hay a ver si quieren comer entonces ya lo pones aquí y lo dejas ahí ahí está un charalito guay bas tipo que Gracias por ver el video. 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 Wow, no, es catfish. Que raro. Esta cuchara saca de todo. Este es un blue. Está bonito. Es un blue. Este es un blue. Los diabéticos. Para las cortadas. Para las cortadas. Ah, 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 ah. Que fue. Que fue. Esta cuchara. Esta cuchara. Va a ir. Esta cuchara. 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 Casteable de la orilla La verdad es que en el invierno Me gusta usarlo porque Muchas veces hay Hay peces pero No están activos, entonces Como entran en un periodo de transición Y ellos a su metabolismo Baja, lo que hacen es Nada más estar en un lugar Y a veces ahí se están y no comen Hasta cierto Cierto tiempo durante el día Así es que Es por eso que me gusta más o menos Escanear el lugar Y empezar a tirarles diferentes señuelos A ver que es con lo que van a A querer y si no sale con nada Pues es que realmente no No son digamos Bass o peces Como esos a lo mejor son Bluegill o peces más pequeños Entonces tiene sus pros Y sus contras, sus ventajas y sus desventajas Pero siempre Es una ayuda extra Que puedes usar Como que te comentaba Es importante Que castees El sonar A una distancia Donde tú vas a poder estar Fácilmente llegando Tus señuelos ahí Porque acuérdate que Si este es el Light Bobber O el sonar Que tienes Él está leyendo En vertical Entonces Está leyendo así Hacia abajo No está leyendo a los lados Ni nada Sino hacia abajo Entonces vamos a poner Que aquí viene pasando Un pez Y tú tiras tu señuelo Lo que va a pasar Es que tu señuelo Va a caer aquí arriba Pero En cuanto Llegue a la superficie ¿Qué es lo que pasa? Que se va a jalar Se empieza a jalar Y se empieza a hundir Entonces ¿Qué es lo que haces? Cuando Digamos Te marca que hay peces Aquí abajo A tres pies De De la superficie Pues te casteas Tu señuelo Un poco más Para adelante Donde tú calcules Que a los tres pies Lo vas a poner Traer a esa A esa altura ¿Ok? Entonces son Son cosas que tienes Que tomar en cuenta No es de que Si casteas Y cae tu señuelo Ahí arriba Va a bajar tu señuelo Así en vertical No Tu señuelo va a caer Y se va a jalar Se va Le va a retroceder Maybe Digo quizás Este Seis o siete pies Dependiendo de la distancia Así que Son cositas Que tienes que poner Atención Otra cosa Es de que Lo Lo tienes que usar Cuando no haya mucho viento Porque si está haciendo Mucho viento El viento Se lo va a llevar Y no te va a dar Buenas lecturas Así que Ese es otro punto Que tienes que tomar En cuenta Otra cosa Es de que Se tarda Un poquito En conectarse Y en empezar A enviarte La señal De los De las lecturas Así que No te desesperes Por eso Úsalo Cuando no haya Muchísimo viento Y si va Si está haciendo viento Castealo Hacia la dirección Que va el viento De manera De que Si digamos El viento va hacia allá Tú lo casteas Hacia allá Y ya se va a quedar En esa posición Porque si lo casteas A otro lado Donde no ve el viento Se va a ir Hacia donde va el viento Y se va a estar moviendo Así que Toma esos puntos en cuenta Si tienes más preguntas Aquí déjame En los comentarios Yo te las respondo Lo que yo pueda Este Ya casi llegamos A los 500 Nos faltan Como 20 y algo Este Ahí échenos la mano Suscríbanse Denle like Y pues nada Eso es todo Esperemos que Este año Comience con muchas Capturas para ustedes Que la pasen muy bien Y Es todo por hoy Nos vemos Muchas gracias Adiós